Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla Y vamos a reaccionar al capítulo 104 de Black Glover Se venían problemas, se venía, o sea, localizaron a dos elfos más y uno ya está Pero parecía que se venía una pelea entre Magna y Luke Y Vanessa Sí, bueno, y Vanessa estaba allí también No sé si estoy preparado para eso He dicho Magna y Luke porque como siempre son los dos que están... Sí, 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 pero ya está ahí también Sí, sí, sí No sé si estoy preparado para ver que se peleen entre ellos, ¿eh? Es como... me duele en el fondo, me gustan los dos, me duele que se peguen Supongo que sí, que Vanessa tendrá que intervenir también Porque me refiero... Se va a quedar mirando Magna no va a poder solo contra Luke Y más siendo con el poder de elfo y demás O sea, van a tener que ser los dos contra Luke Esperemos que baje Luke solo, también te digo Que no vayamos gente A ver, supongo que sí que bajará solo Y supongo que será hasta el que irá a ayudar O Yuno, uno de los dos Antes de empezar con la reacción También recordaros que podéis hacer los miembros del canal Si queréis ayudarnos un poquito Y que podéis seguirnos tanto en Instagram Como en nuestro canal de videojuegos Que los tendréis en la descripción Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción Ah, a verás Vas a flipar Es que no se lo espera para nada No Ah, pero no baja contra Magna Baja En el último capítulo parecía, eh Como nos engañan siempre, eh Pero bueno, irán hacia ahí, van hacia ahí Sí Sí Claro, ahora van Lo mismo es Va, dale Va, que tenemos prisa Va, dale Le tiembla la voz y todo Sí, sí Ostras Madre mía Cuando vean a Luke haciendo esto Es que Luke ya era fuerte de por sí, ¿sabes? Da todo el miedo, eh Ya, qué locura Uf Es que tener que enfrentarte a un amigo Es que tener que enfrentarte a un amigo ¿Cómo se pronuncia eso? Lufl Lufl Correcto La que voy a decir que tiene cara de tonto Vamos a ver Vamos a ver No No lo ha dado, no lo ha dado Ha fallado Luke, eh Ha fallado Luke Ah, ostras No ha sido Luke, ¿no? Ha sido Vanessa Si me lo había olvidado, ¿eh? Qué roto que está eso Ay, pero esto que ha venido Para que no le dé a Luke, ¿no? Claro Ostras Claro 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 O sea, va a ser de golpes No es que no la va a dejar otra vez No, no va a poder Ah No es que no la va a dejar otra vez Ah ¿Ahora lo que me da a este lado? No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Pues, ¿te lo harás o no? ¿Tienes un golpe de tu amor? ¿Tienes un golpe de tu amor? ¿No? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Mira, mira cómo ha estado entrenando, eh! ¡Qué rata, eh! ¡Cómo huye todo el rato! ¡Ay! ¿Ves, está probando cosas nuevas? Pues que no le da, eh. No. Es que es demasiado rápido. ¡No, mira qué rata, oye qué rata?! ¡Por qué bitante! ¡Adonde si no lo digas! ¡Estamos entrec indispensable y comp Legends! ¡Ojo, eh! ¡Ostras! ¿Tiene pensado algo? Sí. Sí, 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 sí. Eso le ha dado. Lo tiene que haber dado. Le ha dado. ¡Oh! ¡Hala! Eso sí que no se lo esperaba, ¿no? No, yo tampoco. Ah, pero no ha hecho nada. ¿Pero por qué le está quedando tan épico? Le está quedando súper épico. ¡Buah! En todo el pecho, ¿eh? ¡Qué épico que te ha quedado! ¡Madre mía! Lo tiene apodido, ¿eh? ¡Han podido! ¡Han podido! Va a liberarse, ¿verdad? ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¡Dios! Eso tiene pinta de tocho, ¿eh? ¡Bes hasta, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No sé si vas a poder golpearle siquiera ahora, ¿eh? ¡Ay! Necesitamos que llegue hasta. Bueno, pero es que hasta le puede dar siquiera también. Yo no sé, pero entre los tres intentarán algo. Es que cómo le das a eso, ¿sabes? Yo qué sé. Ahora, lo está destrozando todo. ¡Madre mía! ¡Cuidado! ¡Ay! No, 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 el gato, el gato. Está rojo, está todo rojo. Sí, sí, sí. Menos mal, ¿eh? Pero tú a ella tampoco. Porque tiene gato. Eso es verdad, ¿eh? Es que está gastando mana a muerte. ¡Mierda! Ya, es que a ver cuánto aguanta, ¿sabes? Es verdad. No, está reventadísima ya, ¿eh? ¡Ah, qué mal, qué rabia! No. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! No me vas a repetírtelo, ¿eh? ¡Uy! ¡Pobrecitos! ¡Despierta, por favor! ¡Luke! ¡No, de débiles nada! ¡De débiles nada! ¡No! 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 ¿Eh? ¿Por qué lloras? ¡Wow! Sí, 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 sí. ¡Ah, Dios! ¡Ay, Dios! Un cosquillo por todo el cuerpo, ¿eh? No, 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 no. ¡Eeeeh! ¡Uff! ¡Uff! ¡Dios! ¡Dios! ¡Has hecho tu misión! ¡Has hecho tu misión! ¡En Bibi! ¡Buah! ¡Que épico todo! ¡Que épico todo! ¡Tú lo mejor! ¡No. ¡Ahora solo es un problema! ¡Es posible que lo que queramos estar! ¡Es posible que lo que hemos estado en el mundo! ¡Es posible que todos los verdes los verdes! ¡Se lo van a�en! ¡¿Quién es lo que nos ha pasado? ¿Ese es lo que te ha pasado? ¡Ese es posible que lo que nos ha pasado! Uy, lo va a hacer épico, eh Ahí está Es que no es humano Es un demonio Es que con esa forma Si que le puedes seguir el ritmo Es que no me acordaba de que esa forma perseguía la magia, eh Con que le des ya está No, le ha dado Un golpecito, hasta un golpecito Miedo ¿Cómo hacemos esto? Es que no lo sé, eh Es que lo ve, lo ve, lo ve Nadie lo veía de momento hasta ahora, eh Ojo Ostras Venga ya No No, ha dejado la espada clavada en el suelo Capaz Tiene dos, eh, tiene dos Sí, 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 sí ¿O no? No, 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 le da, le da Van a hacer algo Ah, lo cambia, lo cambia con el hilo ¡Oh! Bueno Lo ha frenado Bueno, bueno, bueno Están locos Pero qué jugada Están locos ¡Qué jugada! ¡Madre mía! Ahora en principio vuelve look, ¿no? ¡Dale! ¿No? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Métele la espada! ¡Oh, lo sujetan! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, hasta! ¡Ostras! ¡No! ¡Qué asco! Dios, qué épico ha sido todo Qué épico ha sido todo A ver si puedo volver look Es que está desatado Bueno, look no, el elfo Es que están demasiado agresivos Sí No me parece normal Es que no lo sé No sé si a alguien Les ha lavado el cerebro Entre comillas Pero es que no sé No sé si Patri les ha pasado su ira Sí, no lo sé Es que es raro Es agresividad no es normal Aquí nos tienen que explicar cosas, ¿eh? Sí Vamos a dejar la reacción por aquí Esperamos que os haya gustado Si dejáis un comentario os agradece Si dejáis un like lo mismo Esperamos que os suscribáis Y nos vemos en la próxima reacción Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!